Y así nunca más volverás a llorar. Bienvenido. Muchas gracias. Parece que tienes invitados importantes. Claro que sí. No me digas. ¿Estas delicias son por mí? Por nosotros. Veamos el partido de fútbol, luego nos pondremos a trabajar. Mientras tanto comeremos un aperitivo. No debiste trabajar tanto solo por un aperitivo. No es para tanto. Me encanta poder cocinar. ¿Nos sentamos? ¿Qué dices? Jamás me negaría a ver un partido. Qué bien. No conocí a ninguna mujer que le gustara el fútbol.